Bien amigos, nuevamente estamos chequeando una lavadora, Whirlpool, de la linea Spare System, de 19 kilos, vamos a ingresar al modo de diagnóstico, estamos 360 grados, ahora 1, 11, 12, 1, 2, 1, 2, ahí estamos, ingresamos al modo de diagnóstico, aquí vamos a ingresar a los códigos de error, le damos 1, o sea el 3, perdón, aquí la apagamos, no muy fuerte, vamos a volver a ingresar, 11, 12, 1, 2, 1, 2, ahí estamos, entonces le giramos al número 3, y aquí a la opción 1, le damos, y ahí ingresamos, entonces vamos a ver que código de error nos marca, aquí no tenemos código de error, yo creo que tampoco tenemos código de error, no hay ningún código de error guardado en la memoria, donde vamos a salir, se estaba marcando uno por allá, vamos a, a ver, esta lavadora no lava ni esprim, vamos a poner aquí en drenar y esprimir, vamos a ver que pasa, drenar y esprimir, vamos a esperar un rato, vamos a ver que, si, la tapa, parece que no está a poner el fix de la puerta, vamos a ver, lo activa, vamos a esperar un ratito, si, el problema, en esta lavadora, es el fix de la tapa, aquí tendría que haber, quedado fija la luz, de la tapa, la cual no, no lo está haciendo, si definitivamente, ese es, este fix de la puerta es el que está mal, vamos a ingresar, vamos a ingresar nuevamente al modo de diagnóstico, a ver si nos tira el error de la tapa, así ahí no va a pasar, entonces aquí, no, no ingresa, vamos a ver, si nos va a tirar algún error, o sea, una, dos, y entramos, aquí, entramos, ahí está, entonces tirando un error, f5, e1, f, 1, 2, 4, 4 más 1, 5, recordemos que esto es código ordinario, este representa el, 1, 2, 4, y 8, el primero, el primero, la línea que sale aquí es, F, 1, 4, 5, f5, e1, f5, e1, es el código de error que nos está marcando, ahí no hay error, no hay error, no hay error, no hay error, y aquí nos salimos, 3, entonces, ahí está, efectivamente es el, el switch de la puerta, el que nos está dando problema, no ingresa, no se mantiene fija, para echar llave, y empezar a funcionar, es un factor importante, y, que cabal nos está dando, aquí, la indicación del F5, e1, que es el, el código de error, lamentablemente, esta lavadora, ya no tiene su, su manual de usuario, ya se lo fue, eh, ya se, fue quitado, entonces vamos a corroborar nosotros, a ver si el F5, e1, es el, error, del switch de la puerta, pero, creemos que así es, puesto que no, aquí, nos tendría que, marcar, que, hecha llave, y se drene, y se drene, pero en este caso, ahí, vamos a ver, ahí hecha llave, vamos a ver, si, ahí, ahí se logró destrabar, ya se quedó fijo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí tenía, problemas con el tipo de la puerta, ahí está, y aquí lo apagamos, vamos a decirle, al cliente que, que la use, o si no, pues si no, no hay necesidad, de cambiar ese switch, con la puerta, que, pues está marcando el código, que no, echa vareado, pero ahorita, si logró, por un llave, y ahí está, con el, entonces, ahí lo vamos a, ahí está, y aquí lo apagamos, ahí está, entonces, ya la lucecita esa, se va a apagar, pero si sería bueno, pues, de, hacer una limpieza, la switch de la puerta, o, cambiarlo por uno nuevo, porque si, está dando problemas, y se queda, sin echar llave, y por eso, es que no lavan, ni a esperar, entonces, vamos a decirle, a nuestro cliente, porque ahorita, si funcionó, pero puede ser, que no le funcione, más adelante, y no le va a lavar, entonces, ahí estamos, se tiene que quitar ya, vamos a esperar, recordemos, que estas lavadoras, al ingresar, al modo de diagnóstico, tienen que, ahí estamos, ahí está, listo, si, el switch de la puerta, está mal, recordemos, que ese error, es el F5E1, siempre, estamos corroborando, con el, el manual de servicio, de esta máquina, lo vamos a ver, para, ver si, si, en realidad, es el switch de la puerta, porque este, para comprobarlo, tiene un, un código aquí, si, es el paso 6, 7, no estoy seguro, vamos a chequear, y con eso, podemos quitar, y poner ya, y ver si, está, bien el switch, entonces, vamos a proceder, a buscar el manual, y continuamos, vamos, 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 vamos,